Amada mía, no eres adulterar El inalcanzable y famoso Alvin ¡Échale! Amor, no sabes que ahora es No, por favor, no digas nada Yo no sé todo, ya no ves Cierra la cuenta y callar La coincidencia está de ahí Estudando el paso de una lágrima Y de ahí me enteras feliz Oh, no, yo no pude Te estimaba Amada mía, adulterar Adulterar Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Date la vuelta Y óyeme Tú, tú, nada Sonido Kudai Felipe García El infamoso Johnny En Conérico Johnny Solís Con el que representa Amor, no sabes que ahora es No, por favor, no digas nada No, por favor, no digas nada Yo no sé todo, ya no ves Cierra la cuenta y callar No, por favor, no digas nada La coincidencia está de ahí Estudando el paso de una lágrima No, por favor, no digas nada Y de ahí me enteras feliz Oh, no, yo no pude Te estimaba Amada mía Adulterar Adulterar Mi gran amor 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 Date la vuelta Y óyeme Óyeme Tú, tú, nada Y para saludar Y para saludar A la gente De Guadalupe Dulcindo Mi gran amor Gracias por ver el video.